6.34 cayó el terror del fleteo en Bogotá, fue desarticulada la banda Los Pulsadores que según las autoridades asaltaba y sus integrantes hasta disparaban a usuarios de bancos en Bogotá. Sin temor a que las personas los observaran en las calles, los miembros de esta peligrosa banda conocida como Los Pulsadores, según las autoridades, asaltaban sin compasión a usuarios financieros en la capital del país. Efectivamente es una estructura bastante violenta, siempre usan armas de fuego, intimidan a la víctima. En caso de que vean alguna forma de que la víctima quiera oponerse al hurto, pues no tienen ninguna compasión por disparar. Muestra de esa capacidad se demuestra en videos de seguridad. Por ejemplo, en este caso se observa como en una esquina un sujeto de jean y chaqueta usando una gorra atrapa a un ciudadano que salía de hacer un retiro en una entidad bancaria. Vemos como es encañonado mientras el presunto agresor desenfunda un arma de fuego y momentos después dispara a una llegada de la víctima. En ese momento una moto aparece en el lugar esperándolo y así huyendo con el botín. En este otro caso vemos como un automóvil en medio de realizar una curva en una esquina es abordado por los miembros de esta banda. Con armas de fuego son asaltados e intimidados mientras los asaltantes les hurtan sus pertenencias. Como en el primer video, motociclistas los esperan para emprender la huida. Casos como estos las autoridades identificaron que ocurrieron en todas las localidades de Bogotá, acentuando su presencia en Kennedy, Santa Fe, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe. El seguimiento que le hacían a las víctimas al interior del banco, donde notaban que retiraban cuantías bastante llamativas para ellos. Tras un seguimiento de seis meses fueron capturados en sus viviendas. En los allanamientos se encontraron los vehículos en los cuales huían. Los pulsadores, que ya tenían 12 antecedentes por este mismo delito, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Yamit Rojas, Cable Noticias.